Somos de distintos países, de distintas culturas, pero estas situaciones se dan en todos. Lo importante de tener la metodología, las herramientas, bueno, el conocimiento para poder ayudar a las personas, es importante en todas las culturas y en todos los países. Muchísimas gracias. Es un trabajo muy grande que hay detrás de todo esto, ¿no? Me está aportando ya mucho como profesional y como persona. Y espero transmitírselo a mis compañeras del equipo y a los estudiantes, ¿no? A los residentes, que ya les voy diciendo un poco cosillas, como las dices tú. Yo sentía que tenía las herramientas necesarias y ahora siento como que hubiera sido un toro miura en Pamplona, así que corría, así, sin saber dónde. Ahora estoy ya como que me voy a domar, voy a tener mis bridas y voy a caminar bonito, paso a paso, sin dañar también. Gracias. Gracias. Siempre digo que somos los frikis que tenemos el bichito este, que por desgracia no lo tienen todos nuestros compañeros y aunque somos como la resistencia, tenemos que estar ahí y seguir intentando hacer las cosas. Ahora con más método y mejor formados, pues supongo que puede ser más fácil. Que ha sido increíble, que he aprendido un montón. La verdad no pensé que iba a aprender tanto. He aprendido mucho, mucho, mucho. Entendí muchas cosas. Ah, esto no debo hacer. Esto sí. Ah, por eso no funcionaba.